Tengo una excusa En mi mente Para recortar Mi vida Y a mi casa Regresar Ella es una Mágica princesa Con pijamas Y con trenzas Que juega a ser Mamá Ya se ha dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Puede todo conseguir De mi corazón Se ha vuelto dueña Y me alegra La existencia Con solo en ella Pensar Entre gimnasia Y la tarea Va creciendo Muy deprisa Ay, ay, ay La quisiera detener Pero un día Se irá de casa Y entre sus cosas Llevará Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darle Tantas cosas Quiero darle Tanto amor Tanta atención Y enseñarle Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarle El corazón Es como un jardín En primavera Que se viste Cada día De belleza Y esplendor Es como paloma Mensajera Que el Señor Mandó del cielo Para hablarme De su amor Entre gimnasia Y la tarea Va creciendo Muy deprisa Ay, ay, ay La quisiera detener Pero un día Se irá de casa Y entre sus cosas Llevará Un pedazo De mi vida Que jamás Regresará Mientras tanto Quiero darle Tantas cosas Quiero darle Tanto amor Tanta atención Y enseñarle Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarle El corazón Ay, ay, ay La quisiera Detener Tanto amor A aprovechándole Están De la Tanto amor Tanto amor Alldes En White Es Más voz S Gracias.